Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro que alcanza ya su novena edición y que podemos conseguir entrando en su página web www.elgrancapitalediciones.es y solicitando que nos lo envíen cómodamente a casa se trata de un libro importante porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia Uno de los debates electorales más recurrentes en la Comunidad de Madrid es la situación de la sanidad que adquiere especial relevancia en estos comicios debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos históricamente la izquierda ha hecho propaganda diciendo que el PP ha reducido la inversión en salud que desmantela la sanidad pública y que la privatiza pero esos mensajes no son ciertos a pesar de que se repiten constantemente Madrid cuenta con la sanidad más eficiente y con mejor atención de España e incluso de Europa su capacidad de reacción ha quedado demostrada en esta pandemia con la creación primero del hospital de IFEMA y después con la puesta en marcha en tiempo récord del hospital de pandemias Isabel Zendal que ha permitido atender las necesidades extraordinarias sin necesidad de colapsar los servicios ya existentes Desde que Madrid recibió las competencias en materia sanitaria en el año 2002 coincidiendo con la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad se han realizado grandes inversiones en esta materia En su primera legislatura los hospitales públicos pasaron de 25 a 33 el número de recetas aumentó en 12 millones y medio las consultas de atención especializada aumentaron en un millón y los profesionales sanitarios colegiados se incrementaron en 9.000 El economista José María Rotellar nos ofrece los datos concretos en libre mercado Veamos diversos gráficos En el año 2007 con la llegada de la crisis el presupuesto total descendía pero el de sanidad aumentaba llegando a suponer el 40,1% del total En años posteriores seguiría creciendo hasta alcanzar el 48,9% en el año 2015 Después, hasta el año 2019 el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid se ha elevado en 2.366 millones de euros Si en 2007 había 8 nuevos hospitales en 2015 eran ya 12 los nuevos centros abiertos en Madrid Entre 2003 y 2015 el número de médicos aumentó en 3.300 periodo en el que se pusieron también en marcha otros 90 centros de salud El número de médicos en establecimientos sanitarios con régimen de internado ha pasado de algo más de 10.000 en 1995 a más de 20.000 en 2015 En términos absolutos el personal sanitario en la Comunidad ha pasado de 72.000 en 2010 a 74.000 en enero de 2020 y a 80.000 en marzo de 2020 Queda demostrado que la propaganda de la izquierda es falsa La sanidad madrileña es de las mejores de Europa Los diversos gobiernos del PP han dedicado una mayor inversión han construido nuevos hospitales y centros de salud han incrementado el personal sanitario y todo ello sin subir los impuestos Las medidas liberales se han demostrado efectivas más que las intervencionistas incluso rebajando la presión fiscal de los ciudadanos y no solo ha crecido la recaudación sino que se invierte en servicios públicos como es el caso de la sanidad Además de ser Madrid la comunidad que más aporta al resto de España Y eso es, a fin de cuentas, lo que se está debatiendo en estos comicios La elección entre dos modelos El del intervencionismo de la izquierda frente al del liberalismo de Isabel Díaz Ayuso Y es lo que la presidenta ha llamado vivir a la madrileña Que vivir a la madrileña es una forma de entender la vida Aquí hay madrileños de Colombia madrileños del País Vasco madrileños de Rumanía madrileños catalanes madrileños empresarios madrileños autónomos madrileños de todo tipo de todos los colores que quieren vivir en paz que quieren pelear, madrugar tener siempre que echarse todas estas responsabilidades a sus espaldas pero a cambio después decidir cómo consumir dónde comprar dónde llevar a sus hijos cómo ser educados o en qué hospital ser atendido Tenemos comunicación con nuestro analista Pablo Victoria Don Pablo, muy buenas noches Buenas noches, Javier Encantado de saludaros nuevamente Encantado de que nos acompañe Ya lo ha escuchado La presidenta le llama a vivir a la madrileña pero en realidad se trata de elegir entre dos modelos de sociedad el del liberalismo que ella representa frente al del intervencionismo de la izquierda Sí, siempre el intervencionismo del Estado ha sido malo en todos los países y en todas partes donde se ha ensayado Justamente hoy la comisión un informe de la comisión europea sitúa la sanidad madrileña como la segunda más competitiva de Europa solo superada por Estocolmo según dice el informe pero si uno se fija cuidadosamente en el informe se da cuenta de que a Madrid le da noventa y nueve coma seis sobre cien puntos mientras a Estocolmo le da cien sobre cien es decir Estocolmo nos aventaja por cero coma cero cuatro décimas de punto como quien dice Madrid y Estocolmo están prácticamente empatados es decir Madrid ostenta con Estocolmo una de las de las mejores sanidades del planeta y ojo porque España sin embargo se sitúa a cuatro y medio puntos por debajo de Suecia simplemente porque hay comunidades entre ellas las manejadas por el socialismo del PSOE y otros socialismos aliados con ellos que solo les dan un puntaje como de ochenta y dos ochenta y cuatro por ciento sobre cien entonces se dan cuenta de que Madrid tiene está la vanguardia de Europa en sanidad pública esto nos debe sentir absolutamente orgulloso de estar en Madrid y por esto hacerlo a la administración de la señora Ayuso porque yo creo que lo ha hecho sumamente bien en Madrid de manera pues que todo este cuento de la izquierda no está avalado por el informe de la Comisión Europea ni absolutamente ningún izquierdista que quiera decir lo contrario Don Pablo lo escuchamos bien aunque su micrófono en ocasiones distorciara ligeramente el audio pero nos interesa mucho lo que nos está diciendo y cuéntenos por qué a estas alturas del siglo XXI todavía hay colectivos políticos que defiendan sistemas que se han demostrado absolutamente obsoletos especialmente tras la caída del muro de Berlín seguir tratando de decir que hay fórmulas eficientes cuando se ha demostrado que son absolutamente ineficientes no debería estar superado ya este debate bueno debería estar superado el problema es que creo que en ocasiones en muchísimas ocasiones la ideología supera la inteligencia y supera los hechos tosudos de la realidad de manera pues que que por eso es que persiste este debate entre lo público y y lo que ha sido administrado de manera liberal como tú lo has venido diciendo y yo creo que ese es un problema ideológico pero no es no es un problema que esté planteado seriamente a nivel de estadísticas y a nivel de desempeño de los factores sociales ese es el problema esta gente está subsumida en una cueva ideológica y ese es esencialmente el problema pero estas recetas son muy peligrosas don Pablo lo hemos visto ya en una Venezuela que se ha convertido en una nueva Cuba tú sabes cuánto vale una hamburguesa en Venezuela vale 28 mil 500 millones de bolívares una hamburguesa te podrás imaginar cuánto le cuesta al estado la sanidad pública casi inexistente porque no hay vacunas en Colombia se están vacunando los niños que llegan en tropel a Venezuela no solamente movidos por el hambre sino también movidos por las enfermedades inclusive han llegado a contagiar algunos algunas porciones de la población colombiana no hay absolutamente atención sanitaria solamente para Maduro que se acaba de vacunar entre otras cosas pues este es el debate que tenemos planteado en estas elecciones don Pablo Victoria muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables un abrazo un abrazo bueno el debate de la sanidad es histórico cada vez que hay elecciones en Madrid lo mismo la izquierda atacando que si la derecha ha privatizado la sanidad que si quieren acabar con la sanidad pública tenemos estándares internacionales que acreditan que tenemos una de las mejores sanidades de Europa no solo tenemos una de las mejores sanidades de Europa tenemos a tres de los mejores hospitales del mundo en Madrid y seis de los diez mejores hospitales de toda Europa sino es que esta vez ha cambiado el debate porque yo no recuerdo en otras campañas tener que contar que la izquierda se haya manifestado contra un hospital público hubo doce hospitales que hizo Esperanza Aguirre bajo sus gobiernos era cuando la izquierda Simancas creo recordar decía que íbamos a tener que entrar en los hospitales públicos con la visa en la boca y evidentemente todo Madrid sabe que eso jamás pasó pero no llegaron a manifestarse en la puerta de los doce hospitales esto lo hemos vivido aquí con el Zendal con el Zendal que ha salvado ya miles de vidas porque esa es la realidad del Zendal bueno pues tenemos ahora la izquierda manifestándose me ha parecido muy interesante los datos que se han dado sobre el libre mercado es verdad yo os voy a dar otros datos creo que ya los había dado aquí en estos momentos el presupuesto de la sanidad madrileña representa casi el 50% de nuestro presupuesto son 10.000 millones y desde que el Partido Popular gobierna la Comunidad de Madrid se ha incrementado en 4.500 millones pero es que la plantilla como bien habéis dicho desde que gobierna el Partido Popular se ha incrementado en más de 23.000 personas me imagino que me hablaréis de camas en camas lo que ha hecho la Comunidad de Madrid es primero en los hospitales públicos madrileños con la excepción del Zendal por temas de pandemia que hay que tener mucho más controlada gente y por eso tienen los techos altos y están todos en una sala digamos los enfermos en Madrid los enfermos de los hospitales públicos tienen su propia habitación de hospital lo digo por las críticas de si se han reducido camas bueno pues no solo no se han reducido camas sino que se han reducido mucho menos que en otras comunidades como por ejemplo Asturias donde se ha reducido en 359 camas lo que supone el 11,4% de las camas y o Valencia donde ahora mismo hay 662 camas menos lo que supone un 6% de camas menos mientras tanto en Madrid no solo no se han reducido camas sino que en este momento representamos el 14% de todas las camas hospitalarias de España negar que la sanidad de Madrid está bien está muy bien independientemente de que evidentemente hay cosas que mejorar todo en esta vida es susceptible de mejorar bueno yo creo que es hacer un ejercicio que no lleva a ningún sitio porque luego le preguntas a los madrileños y año tras año en la encuesta más del 95,7% de los madrileños declaran estar no satisfechos sino muy satisfechos con su sanidad y por cierto además de los hospitales 142 centros de salud a ver si eso lo han hecho en Valencia en Asturias en Cataluña esos sitios que no gobierna el Partido Popular bueno me mira Javier a mí así que entiendo que es mi turno sí porque estoy convencido que querrás contestar a eso sí claro evidente me llama la atención el supuesto informe que aparece cada dos años ¿no? porque he estado mirando sí pero apareció uno en febrero del 2017 con lo mismo que se ha publicado ahora y lo mismo el 7 de octubre del 2019 con la misma información que se acaba de dar oye no varía no varía no varía la información no no pero la información es calcada o sea he leído la noticia del 2017 con el 2019 y la misma información en cualquier caso es antes de la pandemia también que hay que tener en cuenta que donde se han visto las grandes deficiencias que tiene Madrid sigue siendo la atención primaria la atención primaria que es donde se detecta los grandes casos leves del COVID y donde podría ser también la frontera para que no acaben en un hospital cosa que la señora Ayuso pues han estado cerrando los centros de salud no están disponibles y no hay personal ni se han ni se relevan luego el personal no hay nuevas contrataciones a esto también hay que decir que los sanitarios están cansados agotados que tiene su personal ya no hay personal fijo son muchos eventuales y aparte de eventuales pues son demasiados interinos esto no da una feabilidad ni que sea un modelo para para Madrid aparte hay un tema que sí que me gustaría destacar sobre sobre la sanidad madrileña y es en un gráfico que ha sacado que habla sobre el gasto el que haya mucho gasto no quiere decir que eso sea eficiente puedes tener demasiado gasto pero sin embargo el coste cama en hospitales en los que la gestión es privatizado triplica al de una cama en un hospital público con lo cual estás gastando más pero no quiere decir que eso sea eficiencia porque realmente la inversión por habitante sanidad es menor estamos a la cola que el resto de las comunidades autónomas el gasto que se hace inversión para que lo entiendan en la inversión que se hace desde la comunidad de Madrid por cada habitante madrileño es muchísimo menor eso sí tenemos grandes infraestructuras pero se han cerrado los centros sanitarios cuando hemos tenido el momento de la pandemia se puede haber utilizado hospitales que tenían alas cerradas y que se podían haber utilizado pero han decidido venderlo a un fondo buitre la sanidad madrileña del PP está muy unido ya lo sabemos a las constructoras a donde puedan dar o tengan otro beneficio de cualquier otra manera bueno Almudena tendrá que dar respuesta a eso pero vamos primero con Ana por favor yo lo que creo es que cuando se publican informes como este lo que hay que hacer es felicitarse y alegrarse de que un informe de la Unión Europea nos sitúe en tan buena posición con respecto a la sanidad y no solamente a Madrid no solamente a Madrid porque es que este informe también dice que España está en segunda posición en el ámbito sanitario solamente por detrás de Suecia pero que no es cierto bueno es lo que dice este informe un momento déjame terminar es lo que dice este informe en el apartado de sanidad la comunidad de Madrid tiene una valoración de 99.6 sobre 100 y la región española y toda España queda en segundo lugar con un porcentaje de bueno no lo pone aquí habla Ana de competitividad aquí quiere decir también si tiene conexiones cerca infraestructuras pero no habla del beneficio al ciudadano pero y de hecho se ha visto en esta última pandemia Ana pero solamente una cosa solamente una cosa es un informe positivo no es posible por lo que está asesado no y porque habla de competitividad no es realmente el beneficio del ciudadano pero podría no tenemos el número de médicos que en el resto de la Unión Europea no hay un gasto sanitario por favor podría habernos puesto en la última posición en una posición intermedia no sé yo creo que aquí los factores que se han analizado los indicadores todos nos dan una posición muy buena y yo desde luego yo me alegro sinceramente me alegro y no entiendo por ejemplo que haya esa animadversión tan terrible contra por ejemplo el hospital Isabel Zendal porque en ese hospital se cura a personas y se salva vidas y cuando hay gente que está en contra de la apertura de un hospital en una pandemia incluso se llama a boicotearlo y a sabotearlo nunca se ha llamado a boicotear se ha ido a protestar y te digo una cosa porque los centros de atención privada termino muy rápido mira si uno considera que lo ha dicho antes Almudena también todo es mejorable si uno considera que se deben de mejorar los protocolos o los funcionamientos o las políticas sanitarias perfecto pero a mí me parece que en estas cuestiones y me viene una expresión no muy adecuada pero no hay que hacer sangre es decir hay que ser constructivo hay que aportar no se habla de beneficios al ciudadano olvidándonos del informe me refiero a que cuando uno considera que la gestión sanitaria de una comunidad o de un país hay que hacerla de otra manera no sé hay que plantearlo sin poner palos en las ruedas sin ir a atacar sin ir a destruir sino yendo a sumar y yendo a aportar y yendo a mejorar porque estamos hablando de la salud de las personas de la salud de la gente y eso es algo muy serio y no se puede utilizar para perjudicar a un determinado partido político o a una determinada ciudad mira Ana es tan serio como que les quiten médicos se han dado datos se han dado datos que la señora quería responder cosas que no se pueden hacer bueno yo efectivamente si es que ya he dado datos vamos a ver se hablaba de cómo redunda todo lo que hace la comunidad de Madrid en la salud de los madrileños fuera de pandemia independientemente de la pandemia pues mira decís que los centros de salud están cerrados o no se atiende bueno 142 centros de salud a mí me gustaría saber cuántos centros de salud por ejemplo inauguró el partido socialista en Andalucía cuántos ha hecho Chimo Puig desde que está gobernando en Valencia te los doy luego no no si te lo digo yo ya Chimo Puig cero tiendas de campaña voladoras entonces esto de venir a criticar cuando además el 95,7% de los madrileños están muy satisfechos con la sanidad a mí me parece que ya es que no hay que entrar mucho más pero ya hablando de COVID hay que saber que desde que la comunidad de Madrid empezó a gestionar porque por fin pudo gestionar porque la primera ola la gestionó el gobierno de España independientemente de que gestionándola pusimos en pie ese milagro llamado Zendal que por cierto la izquierda puso de chupa de domine hasta que llegó la OMS a callar la boca a la izquierda diciendo que era un milagro bueno pues ahora en la segunda tercera y cuarta ola donde se ha construido el Zendal que de verdad que es que ya ha salvado miles de vidas y no solo eso sino que está evitando el ingreso en UCI de muchísima gente y eso que solo van mira yo por ejemplo he estado este sábado en el Zendal porque a mi padre le han puesto la segunda dosis de Moderna que le tocaba por tener 89 años esto de las colas que dice la izquierda ¿sabéis cuánto estuve? 20 minutos 20 minutos en el Zendal no he visto nada mejor organizado de verdad en mucho tiempo pero os voy a dar más datos de la COVID Almudena un pequeño inciso lo que hizo Pedro Sánchez cuando vino un representante de la comunidad europea no recuerdo quién que estaba programada una visita al hospital Isabel Zendal le mandó a visitar otro en Toledo hicieron un quiebro y lo mandaron a Toledo eso es para que no viera la realidad de los Zendal eso es miserable realmente las comunidades que más centros de salud tienen son Castilla y León Castilla-La Mancha y Cataluña Andalucía y Valencia ha dicho y a nivel de centros de salud por habitante Madrid está cinco por debajo tiene a Ceuta y Melilla La Rioja el País Vasco y Madrid si es que te he pillado para empezar he dicho Andalucía y Valencia y sobre todo teniendo en cuenta que Andalucía tiene ocho provincias mientras que Madrid es una provincia muy pequeñita y resulta que no está por delante no hay ni cero zapateros cuántos habitantes tiene más que Madrid en Andalucía en dos millones efectivamente claro pero es que hay otras como Castilla-La Mancha que tiene menos y tiene mucho más y tiene muchísimo más tenemos que estar compitiendo unas comunidades con otras cuando habláis todos a la vez no se oye a nadie con lo cual por favor terminemos con los datos y seguimos bueno pero quería yo seguir con el COVID antes de que hiciera Ana un apunte que me ha gustado mucho por cierto pues mira en el segundo semestre lo dije ya aquí en la segunda tercera ola de COVID de esta desgracia que estamos sufriendo todos hay que decir que la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad con menos contagios de España segunda y tercera ola es más es la primera en la que menos crecieron las hospitalizaciones hasta un 60% menos que la media de España no son datos míos son datos del Ministerio de Sanidad puedes ir a consultarlo pero ya sabes que luego Simón además ten cuidado lo que dice es que últimamente os desmientan los socialistas cada vez que habláis luego tasa de mortalidad la tasa de mortalidad en la segunda y tercera ola ha disminuido un 50% que se pueden hacer mejor las cosas claro que se pueden hacer mejor pero desde luego lo que no se puede hacer es irse a la puerta de un hospital público a manifestarse contra ello no se puede mentir negando que Madrid tiene la mejor sanidad de España que no es que lo diga yo es que lo reconoce en el Ministerio todos los datos no lo reconoce ni su gente que es que va a tener que salir Simón a contarlo pero Amudena los sanitarios pueden ir faltaría más a protestar si lo consideran y si les obligan a trasladarse a un sitio al que no quieren y pueden protestar cuando se están peleando en el centro de salud para no solo a los enfermos crónicos que ya de por sí tienen a todo el personal es que además estamos en pandemia y se triplican las visitas intolerables los sabotajes al hospital que la izquierda protestara por haber abierto un hospital de pandemia cuando estamos en plena pandemia eso no lo entendía nadie pero que alguien llevase a cabo sabotajes rompiendo material que estaba siendo utilizado para atender a pacientes eso es muy grave afortunadamente se redoblaron las medidas de seguridad se pusieron cámaras y mayor seguridad y consiguieron evitar que siguieran adelante hacemos una pequeña pausa y volvemos al asunto que ha capitalizado hoy la atención por encima de las elecciones madrileñas parece mentira no veníamos hablando más que de esto en las últimas semanas y hoy de repente todo el mundo hablaba de otra cosa hablaba de la Superliga Europea ahora les contamos España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo coronavirus denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus vamos a morir vamos a morir esto es que estáis viendo esto estefanía grita de estefanía no hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y lucharemos por ti ¿sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con BIOU el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días BIOU respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de mundo natural La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad La madre que forjó una gran nación España Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El collar de Isabel la Católica Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 730101 y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es inostunto Que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas del relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de colación Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Así que confíen en colación Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es Terremoto en el mundo del fútbol 12 de los clubes más importantes de Europa han anunciado un acuerdo para formar una nueva competición la Superliga liderada por el presidente del Real Madrid Florentino Pérez Formarán parte de la misma los equipos españoles Real Madrid Barcelona y Atlético de Madrid Los seis más poderosos de Inglaterra el Manchester City el Manchester United Liverpool Tottenham Chelsea y Arsenal y los italianos Inter de Milán Juventus y Milán Los clubes más potentes de Francia y Alemania se mantienen al margen Grandes nombres como el PSG Lyon Bayern o Borussia Dortmund quedan fuera la UEFA y la FIFA han reaccionado en contra de esta nueva competición advirtiendo que los clubes que abandonen la Champions no podrán participar en sus respectivas ligas nacionales y sus jugadores no podrán alinearse con sus selecciones tenemos comunicación con Paco Cecilio director de los Parenquitas don Paco muy buenas noches Javier muy buenas noches con tertulios y telespectadores bueno hoy necesitábamos un experto de fútbol con lo cual recurrimos a usted díganos ¿cuál es el alcance de la creación de esta Superliga Europea? tú lo has calificado de terremoto yo lo calificaría de golpe de estado realmente ha conmovido todos los cimientos de tal modo que hoy no se habla de otra cosa todas las cadenas nacionales todos los periódicos todas las revistas todos los programas esta mañana Carlos Herrera esta mañana Ana Rosa Quintana Susana Griso Carlos Alsina todo el mundo no hablaba otra cosa que este golpe de de este puñetazo que anda encima de la mesa los clubes de fútbol liderados por Florentino Pérez esto es una idea que se venía hablando desde hace muchísimo tiempo los clubes no están satisfechos económicamente con los ingresos que le da la UEFA por los derechos de televisión y han decidido crear una liga paralela donde todo ese dinero que van a cobrar de las televisiones se lo van a repartir íntegramente los clubes en lugar de repartir parte para la UEFA y parte para esos clubes que ha ocurrido con la UEFA y con la FIFA pues que han visto que se les puede acabar el chocolate de los huevos de oro o la gallina de los huevos de oro perdón mejor dicho y entonces han montado en cólera hoy Zeferin esta tarde como tú muy bien has dicho pues ha llamado codiciosos a Nieli y a Florentino Pérez ha dejado entrevelar que son ciertamente corruptos por lo que están haciendo Javier Tebas presidente de la Liga de Fútbol Profesional ha puesto un tuit encolerizado igualmente con esta Liga Europea que se quiere montar porque realmente que no se juegue esta Champions con estos 12 equipos más 3 que faltan en la formación de la Superliga Europea y 5 invitados pues pierde mucha fuerza la Champions hasta ahora aunque también es cierto que la UEFA ha anunciado que va a remodelar la Champions que habrá más equipos y más dinero pero yo creo que llega un poco tarde bueno vamos a ver aquí nos encontramos a los equipos más poderosos los más potentes los que más dinero tienen que quieren más dinero se hacen su propia Liga y lógicamente les echan desde otras organizaciones y otras competiciones eso va a generar una Liga de los poderosos frente a una Liga de los pobrecitos y por mucho que digan que van a jugar entre semana para respetar luego las competiciones nacionales me imagino que va a ahondar las diferencias que ya existen entre los equipos fuertes y los débiles y sobre todo Javier porque se pierde la meritocracia actualmente a esta Champions actual van por ejemplo de la Liga Española los cuatro primeros es verdad que Madrid y Barça pues van todos los años desde siempre y nunca han faltado el tercer equipo normalmente suele ser el Atlético Madrid algunos años no pero hay esa cuarta plaza que se disputan todos los años Sevilla Villarreal Real Sociedad Valencia al no haber ya esta Champions y jugar siempre los mismos esta Superliga Europea pues pierde mucha 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 pierde mucho interés la Liga pierde mucho interés para los aficionados para los socios para todo el mundo porque queda una Liga muy 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 devaluada pero si además la UEFA y la FIFA deciden echar a los rebeldes porque se han ido a su propia Liga de los ricos y por ejemplo esos jugadores ni siquiera pueden alinearse en sus selecciones nacionales ¿qué pasaría con un Mundial en el que la selección argentina no llevase a Messi por ejemplo? Claro pero es que o por ejemplo Javier Tebas que están colerizados ¿cómo va a vender la Liga Europea o la Liga perdón ¿cómo va a vender la Liga Española perdón la Liga Española a China a Asia o a Estados Unidos sin el Real Madrid sin el Barça? Pues a la UEFA y a la FIFA les pasa exactamente igual no van a poder disputar un Mundial sin la Argentina de Messi sin la Francia de Mbappé sin la Portugal de Cristiano por lo tanto todo esto ha empezado ayer ayer cuando se ha comunicado hoy es el primer día hay un terremoto mundial todo esto todavía queda mucho por ver y mucho por saber qué va a pasar porque efectivamente ha habido amenazas por parte de Zeferin amenazas por parte de Javier Tebas pero todo esto ya veremos a ver en lo que queda porque es tirarse piedras contra su propio tejado nadie compraría los derechos de un Mundial sin las grandes estrellas nadie compraría los derechos de la Liga Inglesa a la Premier o la Liga Española o la Liga Italiana sin sus grandes equipos y sin sus grandes estrellas por lo tanto todo esto no deja de ser Javier de momento de momento un gran terremoto como tú has calificado veremos con el paso de los días qué pasa la mi opinión es que no va a pasar nada porque al final todos están condenados a entenderse y unos y otros les interesa Javier Teba le interesa que siga habiendo la Liga Española la Liga de Fútbol Profesional con Madrid y Barça que ha amenazado con que los va a expulsar la UEFA le interesa también que por sus elecciones por su Europeo por su Mundial estén las grandes ligas y los grandes jugadores por lo tanto Javier en definitiva yo creo que están todos condenados a entenderse bueno eso parece muy voluntarioso por tu parte Paco el que se quieran entender pero al final por mucho que canten misa tanto la FIFA como la UEFA si estos de la Superliga de los ricos montan su propio negocio ganan más dinero y encima han devaluado las competiciones incluso el Mundial de Fútbol ellos pueden organizar sus propios Mundiales puesto que contarán con los mejores jugadores del mundo ¿no? No podrán organizar como han organizado la Superliga Europea un Mundial es diferente porque eso ya depende de las federaciones en este caso de cada país entonces no creo que eso vaya a ocurrir la FIFA y la UEFA al final cuando quieran organizar un Mundial insisto tendrán que contar con los grandes jugadores y con las grandes selecciones y tendrán que claudicar la Champions League perderá los 12 fundadores que tú has enumerado al principio pero tanto en Portugal como en Inglaterra como en Francia como en Alemania como en Bélgica como en Holanda como en muchísimos países existen también equipos no solamente son estos 12 existen equipos que es verdad que están en un escalón por debajo pero que también pueden hacer la Champions no tan atractiva pero sí atractiva Bueno pues veremos qué es lo que pasa don Paco Cecilio director de los Panenquitas experto en fútbol muchísimas gracias por sacarnos de dudas acerca de lo que supone este terremoto futbolístico Déjame que te diga una cosa Javier solo antes de despedirnos los culés los barcelonistas están muy contentos con la Superliga Europea ¿sabes por qué? ¿Por qué motivo? Porque el Madrid perdería sus 13 Champions y empezarían todos desde cero Bueno sería un consuelo de todos modos tengo entendido que los barcelonistas andan contentos últimamente ¿no? Hay que ver Javier hay que ver siempre el vaso medio lleno en lugares medio vacíos y dar un toquecito de humor Muchas gracias Paco Cecilio un abrazo Un saludo a ti con tertulios y telespectadores gracias Javier Hasta luego muy buenas noches Bueno si no queréis aportar nada acerca de la Superliga nos quedan muy pocos minutos en los que querría proponeros hablar del CIS que como sabéis hoy sacado el último barómetro del CIS ha venido a dar un poquito cuál sería la situación nacional ya que estamos hablando únicamente de las elecciones madrileñas ahí lo tienen dice el señor Tezanos que sigue habiendo crecimiento para el PSOE dejando al PP a 11 puntos de distancia a pesar de que el PP recoge parte de la caída de Ciudadanos por lo que crece 2,7 puntos pero bueno ¿no os parece un poco sorprendente que con la situación política que está cayendo el CIS siga dando crecimiento más crecimiento al PSOE todavía más crecimiento al PSOE Bueno la situación analiza una situación nacional no es solo estamos en Madrid ni Madrid por más que diga doy uso esa forma que tenía decir y España es Madrid y Madrid es España Madrid es España claro que es España pero estamos en unas elecciones en Cataluña también es España claro estamos en unas elecciones en la Comunidad de Madrid en cual hay otros electores en otras comunidades autónomas en las cuales tienen sus preferencias de voto entonces es totalmente O sea que el PSOE se hunda en Madrid es una cosa pero en el resto de España resurge tenemos el PP se ha caído en Cataluña y el PP parece que emerge en la Cuna de Madrid o sea entenderemos que los electores dependiendo en cada comunidad pues tienen unas preferencias el PP en el País Vasco pues también se dio una bofetada tremenda y Vox pues mira en el País Vasco digo en Cataluña ha tenido una entrada triunfante pero veremos ahí tampoco le he dado unos números tan maravillosos O sea que de acuerdo con el barómetro del CIS Sí no tengo ninguna y sabes que yo me voy siempre a la ficha técnica y mira tienes ahí el dato de Ciudadanos que está en un 6,7 y se mantiene en relación a la última encuesta del CIS Ana ¿cómo ves el CIS? Bueno yo quiero decir con respecto a lo de los equipos ¿quieres hablar de la Superliga? Solo quiero decir una cosa que espero que lo solucionen bien porque me da un poco de pena que los pobres equipos que no están en esa Superrequete Superliga se queden descolgados me parece bastante injusto y yo creo que no que no se les puede dejar atrás Su opinión aquí es tan válida como la de cualquier analista deportiva Y con respecto al CIS bueno Sí, ¿no? O de pensionista Sin más Vale Albudena Pues yo con respecto al fútbol como no entiendo nada lo único que puedo decir es que quiero que el Madrid lo gane todo la Liga la Superliga la Champions en fin poco más porque verdad que no entiendo nada de fútbol ¿Y de CIS? Y con respecto al CIS bueno del CIS lo entiendo lo entiendo perfectamente y es que Tezanos tenía que irrumpir en la campaña porque sí, tiene razón Ana cuando decía al PP no le fue bien en Cataluña pero mira ahora bueno según el barómetro de Andalucía el PSOE no le va bien en Andalucía parece que no le va bien en Madrid y sin embargo emerge en la cocina de Tezanos Yo es que ya hace mucho tiempo que no comento las encuestas del CIS No son nada fiables porque en fin Pues suelen acertar o sea, os recuerdo que las Una vez Suelen acertar Una vez No, no están tan No, no están desvariadas que el resto Con respecto a Vox en Andalucía yo creo que fallaron un poquito Porque no había un recuerdo de voto y a veces también es difícil aventurar cuando entra un nuevo partido De todos modos ahora no estamos en confrontación de elecciones generales con lo cual lo del CIS queda en un segundo plano estamos en estas elecciones autonómicas de Madrid para las que sí hemos tenido varias encuestas y estamos a 15 días y ya saben lo importante es ir a votar Ana Velasco gracias por habernos acompañado Gracias a vosotros Gracias a Almudena Negro por haber estado con nosotros Me encantada Muchas gracias Ana Ruiz un día más por acompañarnos Gracias Javier Gracias también a todos ustedes por haber estado un día más con nosotros esperamos que les haya gustado el programa sigan con nuestra programación que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo No hay una razón medicosanitaria Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a agreglarlos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!